¿Qué opinas de esto que está pasando con la educación? Porque se conoce ese dato, ¿no? Otros ajustes de otras entidades del Estado, de otros ministerios, se conoce eso. Hoy se conoció, y no pasó nada, no rebotó, que va a haber un ajuste en medio ambiente, pero lo primero que se conoció es lo de educación. Sí, es una de las áreas donde más se ajusta de todas las áreas del gobierno. En promedio el ajuste es del 6% y en educación es del 15%. Es una de las 6 áreas más afectadas dentro del gobierno, pero no nos sorprende porque es el mismo gobierno que, desde que asumió, no dio ninguna señal de priorizar la educación. Es el mismo gobierno que sostuvo dos años cerradas las escuelas, pese a toda la evidencia que había de la posibilidad de compatibilizar la presencialidad en las escuelas con el cuidado del COVID. Es el mismo gobierno que después no quiso saber cuántos estudiantes se cayeron y dejaron la escuela en todo el país. Es el mismo gobierno que no hizo políticas para recuperar los aprendizajes que había durante estos dos años. Por lo cual, no nos sorprende que este gobierno, si el que decida empezar el ajuste, que es necesario, que todos sabemos que de cara al equilibrio fiscal, a bajar la inflación, a poder presentarnos frente al mundo, necesitamos hacer un ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal significa achicar repartidas presupuestarias del Estado. Ahora, este gobierno decide empezar por educación y no por las empresas del Estado deficitarias como las líneas argentinas. Claro, de eso estoy hablando, ¿no? Que por ahí no ajusta. Pero vos seguramente ya sabés qué es lo que se va a ajustar. Porque sabemos que la educación en realidad está provincializada, no tiene que ver con cada distrito que se ocupa de su ministerio, como haces vos en el caso de la ciudad, pero en todas las demás provincias. Tiene un presupuesto que se ocupa de qué y dónde va a ser la quita, digamos, a qué va a afectar. Mira, por un lado, ahí lo importante es claramente la educación en la Argentina es federal, depende de cada una de las jurisdicciones, el gran porcentaje de financiamiento depende de las provincias. Pero el gobierno nacional tiene una responsabilidad, que es la de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los chicos, independientemente de donde hayan nacido, independientemente de estar en una provincia pobre o no, todos tienen que poder recibir la misma calidad de educación. Pero, por ejemplo, ¿las becas no las entrega el Ministerio de Educación? Hay becas que entrega Nación y que es una de las partidas que sufre recortes, otra de las que más recortes recibe es la de evaluación de la calidad. Eso significa que no se van a poder hacer los operativos de evaluación. Si no evaluamos, no sabemos qué es lo que tenemos que mejorar, no sabemos qué es lo que los chicos saben y qué es lo que debemos ayudar en términos de formación docente. Es la, pero es un clásico del kirchnerismo, no quiere conocer la realidad, entonces siempre se opuso a políticas de evaluación y ahora la evidencia bajando el 54% de las partidas destinadas a la evaluación de la calidad. A mí me sorprendió mucho Varadel, que dijo que no está dispuesto a aceptar el recorte. Pero ya negoció, era obvio, estaba un poquito enojado. Lo suficiente como para ir a ver la masa, pedirle que no le toque los salarios, ya lo consiguió, que es lo que aparentemente ingresó noche en el Congreso, y ya está, no se preocupan más. Soledad, un poco... Porque esto, porque es en serio, María Laura, parece que hay una doble vara en la medición de las medidas, ¿no? Hay ajustes que parece que son buenos, como este, y hay ajustes que si los dos se probamos, digamos, que no es el kirchnerista, son insensibles, son neoliberales, son de derecha, solamente atacan la educación pública. Y la realidad es que es doble vara de quienes toman las decisiones, simplemente. Gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!